hoy es sábado 23 de julio del año 2022 imagínense lo que ha hecho ramón sabión yulisa villanueva y todo este montón de ineptos que dirigen la secretaría de seguridad bajo presión de la sociedad hondureña bajo presión de los políticos de alta envergadura y bajo presión de los mismos delincuentes y crímenes organizados que erigen la cúpula policial militar inculparon a muchas personas inocentes en mi muro les dije a ustedes que no le creyeran a la policía nacional que iban a inculpar inocentes pues bien ya estas personas están libres porque no había ningún indicio pruebas incriminatorias contra estas personas lo único que había era un ramón sabión y una yulisa villanueva ineptas incompetentes araganes que los inculparon para dar una respuesta pronta a las exigencias de la familia de pepe lobo pero estas personas son inocentes sólo hay una señora que está siendo procesado el día que se dieron los hechos el 911 no hizo ningún seguimiento de cámara no se equivoquen las fotos que salieron después fue porque los vídeos de esa noche quedan grabados el 911 publicó las fotos las imágenes de seguimiento a los días porque hasta los días hizo el seguimiento porque no les convenía porque los que andaban ahí son parte del crimen organizado que también dirige las postas policiales por eso ramón sabía yulisa villanueva nunca van a hacer una verdadera investigación porque los que andan ahí son amigos de ellos imagínense ya se comprobó que las armas que andaban los policías esos días fueron robadas de la de la fuerza antidrogas o sea cómo es posible que armas que sirven para que no se el narcotráfico hayan sido utilizadas ese día para escenar esta gente pues claro porque quienes tienen acceso a esa arma en la misma cúpula policial y militar no es cualquier pl que va a entrar donde hay armas señores ni en la policía donde estuve yo yo siendo policía conocido y respetado se me daba acceso a la bodega de armas sólo había un elemento encargado de esto y era un elemento que con que gozaba de la confianza del mero jefe policial no digamos en ese sitio donde había todo este arsenal de armas y en la prima de jorge cálix que yo no entiendo por qué no la han cambiado a esta mujer porque sigue dirigiendo a la fuerza antidrogas porque está ahí todavía está delincuente supuestamente las armas que utilizaron para la masacre ese día son las armas que estaban en poder de esta vieja que lucha contra el narcotráfico pero quien le dio acceso a estos delincuentes armas pues la misma de la cúpula policial y militar que yulissa vía 9 ramón sabión no quieran hacer nada es otra cosa porque este par de sinvergüenzas sólo para cobrar nuestro dinero son buenos para andar presumiendo nuestro billete yulissa vía 9 son una sinvergüenza descarada ramón sabión vos sos un enano que no sabe nada de seguridad que hayas ido a la academia y que tengas tantos años en la policía no te da experiencia no te da no te da capacidad de dirigir la policía nacional inepto sinvergüenza yulissa vía nueva desangaveta el caso de keyla martínez el de wilson pérez del de alison argüeta vos los tenés engavetados porque hay dinero de por medio porque hay grandes magnates detrás de estos casos ocultando esto el de wilson pérez porque fueron policías que los torturaron y asesinaron y vol defendiste la teoría de los policías y si se descubre porque es cierto que fue matado y torturado va a quedar mal por no te conviene que no se investigue igual con el caso de keyla martínez hay un subcomisionado ahí alvarengaderas el asesino y el gran amigo es avión por ojo no lo vas a tocar yulissa de nueva sinvergüenza y el de la alison argüeta porque el abuelo es el hombre más rico del del empira pero no lo vas a tocar tampoco sinvergüenza de ver a ramón sabillón y luisa de nueva atajo sinvergüenza